vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk cuarto día de análisis de la nueva colección de magic por ajidos de cruza de truenos si lo he dicho bien por primera vez en los cuatro días estaba analizando lo bueno la colección está siendo una maravilla me está gustando muchísimo y bueno la ambientación y la temática quizás no sea del agrado de todo el mundo pero no pasa nada porque por una colección se salgan un poquito del estilo de magic clásico yo lo veo como algo positivo ya sabéis que no conozco las cartas las estoy viendo por primera vez prácticamente todas ellas son nuevas totalmente para mí y bueno hoy nos toca el color rojo vamos a ver cómo se comporta el color rojo de aumento de los tres colores que hemos visto el blanco ha sido el mejor todos con diferencia y luego el azul y el negro han estado muy bien también pero sobre todo mucho mejor en limitado que en construido venga vamos a comenzar rápidamente no hago el disclaimer no hago el aviso previo que suelo hacer siempre en estos vídeos porque están siendo muy largos y no quiero que sean tan 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 largos así que vamos directamente al grano con el acometedor espinoso por 4 es un 4-3 cuidado que este tipo de criatura es montura por tanto se puede ensillar habilidad que funciona similar a cómo funcionan los vehículos y es un 4-3 por 4 así que vamos a ver qué nos dice por aquí el texto siempre que el acometedor espinoso ataque mientras esté ensillado obtiene más uno más dos y gana la habilidad de amenaza hasta el final del turno o sea pasaría a ser un 5-5 en ese caso mirad mirad para que sea jugable en construido tendría que ser por 4 un 5-5 así de primeras y no lo ves es por 4 un 4-3 que te pide un requisito para llegar a ser un 5-5 ni siquiera sería jugable a día de hoy ya en magic tal y cual no estamos en los 90 vale para que sea jugable un 4 por 4 un 5-5 sin habilidades en rojo tampoco se jugaría sinceramente es una carta claramente orientada hacia el formato limitado no para estándar alboroto demoníaco por 2 encantamiento tipo aura encantar criatura la criatura encantada obtiene más uno más uno amenaza y arrollar amenaza ya sabéis que quiere decir que solamente puede ser bloqueada por dos por más criaturas y arrollar que si la resistencia de la criatura es menor que el ataque de nuestra criatura el daño sobrante pues se le hace directamente al rival nunca he explicado arrollar creo que es la primera vez que lo explico pero he dicho a lo mejor alguien no lo sabe vamos a comentarlo vale más uno más una amenaza y arrollar por dos de maná está bien vale pero las auras son las peores cartas de magic tienen que ser muy buenas darte mucha ventaja para que merezca la pena jugarlas cuando entra no cuando va a un cementerio desde el campo de batalla robas una carta estaría genial si lo hiciese al entrar en juego pero como lo hace al morir y morir un aura bueno a veces ocurre vale o sea decir el aura va al cementerio no es morir vale es ir al cementerio desde el juego pues porque la criatura que estaba encantando se muere bueno vale te lo compro y luego además se puede tramar por un maná rojo que es una nueva habilidad que ya hemos explicado en los días previos y que además tenéis ahí redactada y que podéis leer tranquilamente básicamente la puedes exiliar de tu mano pagando un maná rojo y jugarla en un turno posterior a velocidad de conjuro tanto la habilidad de tramar como la carta cuando la juegues en el futuro no creo que sea una carta jugable para estándar aunque por ejemplo tenemos la osadía que es parecida y cuesta un maná verde creo que como la osadía es mejor y cuesta uno pero si ha llegado a haber juego creo que el alboroto demoníaco tiene un poquito menos de probabilidades aunque es muy similar un poquito peor aunque tenga el tramar yo creo que bueno es claro es que además requiere justo el color rojo no es precisamente el color que más vaya a requerir esto pero bueno le vamos a dar venga le vamos a dar una oportunidad de ser jugable al alboroto demoníaco un 1% de probabilidad de que pueda llegarse a jugar en construido asalto en la carretera por 2 conjuro puedes descartar una carta o sacrificar una tierra y si lo haces roba 2 cartas típico hechizo de rojo de coste 2 de descartas una robas 2 pero con una salvedad esta te permite sacrificar tierra por tanto es un roba 2 por 2 sacrificas una tierra y ya está tranquilamente no bueno y se puede tramar por 2 de modo que en el siguiente en un turno posterior la puedas jugar gratis gratis no bueno sin pagar su coste de maná pero tendrás que pagar bueno no es un pagar un coste adicional sino que es en resolución obligatoriamente tienes que descartar una carta o sacrificar una tierra vale claro aquí viene la cuestión si no tienes cartas en mano estás forzado no había pensado en esto no es un coste adicional muchas veces claro no había pensado en ello pero esta carta que está reditada en magic 54 veces con nombres distintos y con pequeñas modificaciones siempre dice como coste adicional para jugar esta carta descarta una carta de tu mano en este caso no es un me acabo de dar cuenta no es un coste adicional es cuando la carta se resuelva entonces tendrás que descartar una carta si no puedes tendrás que sacrificar una tierra y si lo haces porque puede ser que no tengas ni cartas en mano ni tierras si lo haces que lo vas a hacer casi seguro vale es una partida de magic normal robarás dos cartas bueno me parece que es otro roba 2 o sea otro descarta unos roba 2 como todos los demás con alguna pequeña ventaja el tramar lo hace muy interesante el poder sacrificar una tierra lo hace muy interesante creo que es una carta bastante jugable para estándar y que verá juego en algún mazo seguramente me acaban viendo el juego en la mayoría de estas cartas como digo que están reditadas en muchas ocasiones con pequeñas modificaciones pero creo que sí que es jugable bruto de necro espuela por 5 es un 5 4 afinidad por forajidos vale afinidad quiere decir que pagas uno menos por cada unidad que tengas bueno por cada vez que tengas ese permanente en mesa un tipo un permanente de ese tipo en mesa vale para decirlo bien en este caso hemos visto muchos tipos de afinidades en magic sobre todo la más famosa y la primera fue afinidad por artefactos la más clásica la affinity no de toda la vida por artefactos pero luego hemos visto afinidades por tierras básicas por ejemplo por islas por pantanos o por lo que sea hemos visto afinidad por muchas cosas pero claro por forajidos es nuevo porque forajidos es un nuevo tipo de concepto en magic que se hace referencia a las criaturas de tipo mercenario pirata abribón asesino o brujo y arrolla o sea es decir pongámonos en el mejor de los casos por un manarrojo es un 5 4 arrolla por un manarrojo puede ser un 5 4 arrolla se viene mazo de forajidos desde luego esta carta entraría de cabeza en un mazo de forajidos juegas 2 3 4 forajidos y pum 5 4 arrolla por un solo manarrojo la carta es jugable en ese mazo claro lógicamente fuera de un mazo de forajidos pues no tiene sentido porque por 5 de maná un 5 4 o incluso por 4 un 5 4 arrolla a ver por 4 un 5 4 arrolla tampoco está mal y a partir de 3 de maná la carta ya sí que es jugable es un mazo rojo agresivo típica monoreda agresiva si lleva bribones que los llevan o piratas o mercenarios brujos asesinos que son criaturas que pueden entrar o mazo rojo negro quizás también el color negro tiene muy buenos asesinos bribones brujos podría funcionar el mismo es mercenario y minotauros el mismo es un forajido lógicamente es bueno lógico pero es de esperar no habitualmente en este tipo de cartas la carta es buena es jugable para estándar yo creo que va a haber juego en algún mazo cabalgadura del gila por 3 es un 4 2 gila gran humorista por si no lo conocíais bueno es que soy muy viejo ahora que lo pienso por 3 es un 4 2 montura lagarto se monta o se ensilla la palabra correcta es ensillar por un solo maná montura es el tipo de criatura y ensillar es la habilidad vinculada a las monturas bueno siempre que la cabalgadura la cabalgadura del gila ataque mientras está ensillada exigas la primera carta de tu mazo y hasta el final de tu próximo turno puedes jugar esta carta vamos a ver por 3 pega 4 se ensilla muy barato solamente por 1 y te permita jugar la carta del top del mazo hasta el final de tu próximo turno es mucho tiempo es como mínima como mínimo como mínimo es interesante yo creo que no verá juego porque los mazos rojos pensad en el coste 3 que preferís un godric mazo rojo agresivo godric o la cabalgadura está creo que godric es mejor aunque no te pueda dar esa ventaja de cartas es bastante más contundente 3-3 prisa puede ganar volar más unos más ceros si has metido dos permanentes en mesa 4-4 creo que es mejor un godric y a veces si una carta te puede parecer buena pero tienes dudas compárala con otras que si se están jugando y ahí es a donde ves si la carta se va a jugar o no pues no se va a jugar porque hay otra que es similar pero mejor y ocupa el mismo coste en un mismo tipo de mazo el ensillar como digo lo hace bastante interesante creo que es una carta más bien pensada para formato limitado donde va a ser buena bastante buena yo creo al igual que el bruto este de necrospola que hemos visto antes para limitado es una bomba te va a salir por 3 o 4 de mana un 5-4 roya está muy bien para limitado pero creo que este sí que es jugable para para formato construido a ver me está llamando mucho la atención este dibujo calamidad infierno galopante por 6 es un 4-6 prisa montura caballo se monta muy fácil por uno solo vale o sea tienes que girar al menos fuerza suficiente como para sumar uno con tus criaturas tú puedes girar todas las criaturas que quieras y sumar toda la fuerza que quieras de acuerdo pero al menos tienes que sumar uno de fuerza entre todos entre todas las criaturas que gires bien siempre que calamidad infierno galopante ataque mientras está ensillada ojo y tiene prisa eliges una criatura que no sea legendaria que la ensilló este turno y creas una ficha girada y atacando que es una copia de ella sacrifica esa ficha al fin comienza paso final repite este proceso una vez que lo hace dos veces elige una criatura que no sea legendaria que la ensilló o sea puedes elegir la misma criatura dos veces estaba estaba leyéndolo bien tranquilamente y crear por tanto dos copias girarse atacando de esa criatura que la ensilla obviamente calamidad por 6-1-4-6 prisa no es no es buena pero hay que ensillar si la ensilla si es buena si la ensilla si es muy buena de hecho esta carta es jugable es muy potente es que pensad que yo que sé porque qué criatura puedes tener en mesa que encaje en un mazo mono rojo no no penséis solamente un mazo mono rojo pensad en un mazo de múltiples colores o sea yo que sé con atraxa con atraxa vale o sea ensillo con atraxa vale a no atraxa es legendaria tiene que ser no legendaria pero ya me entendéis buscado una criatura súper potente que tenga habilidades de entrar en juego porque vas a poner dos copias quieres que tengan habilidades de entrar en juego esta carta es muy buena y algo de juego va a ver por narices quizás me atrevería a decir que va a estar más bien las pone giradas y atacando estaba pensando en el topiar y stomper el que por tres es un 4-4 que no puede atacar si no tiene siete tierras pero las pone giradas y atacando directamente y con el topiar y stomper puedes jugar esto en el cuarto quinto turno con aceleración de maná calamidad infierno galopante es buena carta y va a haber juego en múltiples formatos en multi digo múltiples vale porque es muy muy aprovechable mazo reanimators o es que es que copia cualquier criatura que tengas en mesa que la ensille claro eso sí y la pone dos veces nos repite este proceso una vez en serio le va a leer otra vez siempre que ataque y esté ensillada cosa que va a ocurrir eliges es una criatura que no se legendaria que la ensayo este turno y creas una copia y puedes enseñarla además con dos criaturas aunque sumen 8 de fuerza puedes crear una copia de una y otra copia de otra si quieres la verdad es que la carta es buena esta carta es muy muy potente va a haber juego en estándard y si me apuráis seguramente vea juego en otros formatos donde es más fácil explotar este tipo de jugadas me gusta mucho en la calamidad ojalá y si no es buena y no se juega me da igual yo lo voy a jugar seguro a punta de esta fecha un día próximo dentro de un mes dentro de dos semanas o cuando sea cuando salga la colección me veréis jugar un mazo con calamidad infierno galopante seguro porque creo que la carta es bastante buena un coste un poquito alto vale pero voy a buscaremos trucos para para jugarla capitán de la necrospuela por cuatro es un dos cuatro bribón y lagarto los otros forajidos que controlas tienen la habilidad de prisa vale esto es importante si va a haber o sea si existe la posibilidad de un mazo de forajidos en el formato tiene que haber comandantes o jefes de forajidos que les den más uno más uno que les den prisa que les den habilidades ya tenemos uno es un poquito caro suelen ser más baratos los comandantes o jefes de un de una tribu en concreto en este caso forajidos pero forajidos hay muchos tipos de forajidos asesinos mercenarios piratas bribones brujos por tanto es una temática muy abierta que permite construir el mazo de muchas formas distintas o sea esto cuidadito que el tema de los forajidos no es como trasgos o elfos sabes que todas las criaturas del mazo son trasgos o todas son elfos aquí tienes a elegir hasta cinco tipos de criaturas distintos para meter en tu mazo y eso le va a dar mucha variedad al mazo bueno de momento por cuatro son dos cuatro que da prisa a todos los forajidos él mismo es un es un bribón por tanto tiene prisa de acuerdo a no dice los otros corrijo perdón los otros forajidos así que a sí mismo no se lo da y dice que cuando entra en juego creas dos tokens uno uno de mercenario de los que al girar los dan más uno más tres una criatura y que por tanto tendrían prisa porque estos sí son forajidos es muy buena esta carta por es un 3 1 son tres por uno perdón quiero decir es por 4 un 2 4 que pone tras dos criaturas directamente en mesa que les da prisa y a todos los demás bribones bueno bribones forajidos en general les va a dar prisa esta carta es buena esta carta va a ver juego simplemente porque es un 3 por 1 son tres cartas en una sola y puede entrar por ejemplo en mazos sacrifice porque los mazos sacrifice de sacrificio de criaturas de permanentes o lo que sea una de las cosas que buscan es tener muchos permanentes en mesa que poder sacrificar y esto tampoco va a ser una tragedia tener que sacrificarlos y además tiene muchas sinergias cualquier hechizo o cualquier habilidad o sinergia de sacar la criatura y devolverla al juego devolverla a la mano y poder volver a jugarla exiliarla y volverla tiene mil sinergias que pueden hacer que la carta sea bastante bestia es un 3 por 1 es que es muy valioso un 3 por 1 esta carta es jugable verá juego casi seguro no sé si en el mazo de forajidos o en algún otro tipo de mazo sacrifice o vete a saber dónde pero esta carta es buena vale aquí tenemos estas y las he visto las he visto porque la gente estaba haciendo memes y risas y jijaja y jijaja con el tema este el coyote y el correcaminos se ha criticado un poquillo estaba leyendo por ahí que se está criticando un poco el tema de la colección porque han metido demasiada comedia en la colección y yo ya no lo veo como comedia yo lo veo casi como hacer el ridículo hacer referencias a este tipo de cosas que no vienen a cuento no tienen no es ni siquiera una gracia o un chiste ya lo dije en otro vídeo previo otra no sé si fue ayer en el en el color negro o el anterior en el color azul pero una cosa es contar un chiste en una carta de forma intrínseca no de forma natural en la propia carta que se ha hecho toda la vida en magic o sea si nos vamos a los 90 todos los 2000 en magic siempre ha habido alguna alguna ironía graciosa o alguna siempre ha habido algún dibujo graciosillo pero esto ya roza el ridículo y en algunas ocasiones también el infantilismo va corramos un tupido velo imaginemos que no sabemos que existe unos dibujos animados que iban de un coyote de un correcaminos y ya está por cierto el correcaminos es una vez que existe vale no corre tanto como el de los dibujos animados pero existe y el coyote obviamente existe porque todo el mundo conoce los coyotes pero quizás no todo el mundo conoce los correcaminos vamos a empezar con el correcaminos cauto por dos es un 2-2 prisa protección contra coyotes a ver si me gusta la carta a ver y pagando tres no puede ser bloqueado este turno excepto por criaturas con la habilidad de prisa la carta es jugable yo creo por dos a ver coyotes no hay en magic así que lo de tener protección contra coyotes hay muy poquitos coyotes no sé si este será incluso el único coyote de toda la historia puede ser que haya más pero no lo sé el caso es que la protección contra coyotes es casi irrelevante por dos es un 2-2 prisa cuántos 2-2 prisa por 2 están jugando ahora mismo en magic en estándar en competitivamente hablando y ganando pues bastantes vale así que un 2-2 prisa por 2 es una carta siempre a tener en cuenta para esos mazos rojos rápidos y agresivos que además puede ganar un tipo de inbloqueabilidad lo cual está bastante bien esa evasión una carta jugable para los mazos rojos agresivos ninguna pega es buena es jugable para estándar la veremos seguramente la veremos jugar en alguna ocasión el tipo de criatura perdón ande no es bueno si fuese un forajido la carta ojo ganaría enteros no es forajido creo que afortunadamente porque sería demasiado buena ya para un mazo de forajidos seguramente no rota y eso pero sería ya el típico mazo rojo agresivo súper opresivo de siempre que la gente al final acaba odiando y cogiendo un poquito de asco coyote calculador por dos es un 2-2 tipo de criatura coyote también tiene prisa madre mía han salido dos y cuando entra en juego otra criatura objetivo que controlas obtiene más uno más uno y gana la habilidad de prisa hasta el final del turno estaba pensando que este coyote si tienes el corre caminos y el coyote el coyote no podría hacer objetivo al corre caminos porque tiene protección contra coyotes y protección contra significa muchas cosas significa no puede ser bloqueado por no recibe daño de o el daño se reduce a cero mejor dicho creo que esa es la palabra la frase correcta y no puede ser objetivo de esos hechizos o habilidades vale entonces al tener protección contra coyotes creo que esta habilidad no podría hacer objetivo por ejemplo el corre caminos pero no importa no vas a jugar el corre caminos el coyote en el mismo mazo o si lo haces pocas veces va a perjudicarte esto pero otra criatura objetivo que controlas gana más uno más uno y también prisa la hace buena la hace tan buena como el corre caminos las dos cartas son jugables y además tiene tramar dos vale para que puedas ya sabéis la habilidad de tramar que es nueva en esta colección puedes exiliarla pagando dos a velocidad de conjuro y más adelante en otro turno puedes jugarla a velocidad de conjuro gratuitamente lo cual es muy interesante típico mazo rojo agresivo que tiene ya dos o tres criaturas en mesa y dices bueno quiero jugar otra criatura no quiero jugar otra criatura porque el rival me va a tirar una ira de dos me las va a matar todas entonces que haces tramas al coyote y ya para un turno posterior la vas a poder jugar gratis y entra con prisa atacando además por ejemplo y además dando más uno más uno y además dando prisa hasta otra criatura al final del turno o sea puedes jugar una criatura buena pagando tienes cuatro de mana por ejemplo juegas pagas cuatro y juegas el capitán de la necrospola por decir un ejemplo cualquiera que lo tengo aquí delante y con el coyote además le das prisa y más uno más uno creo que el coyote por una vez en la vida creo que el coyote es mejor que el corre caminos por si no he visto nunca los dibujos animados del coyote del corre caminos es que soy muy viejo pero si no he visto nunca los dibujos el corre caminos siempre siempre ganaba el coyote y el coyote quedaba humillado totalmente ante el corre caminos pues debemos decir que aunque aquí el corre caminos humillado no queda porque creo que es una carta mínimamente jugable también el coyote es realmente interesante y realmente mejor que el corre caminos buenas cartas las dos en cualquier caso mira me han hecho al final hasta me han hecho esbozar una sonrisa empiezo criticando y acabo sonriendo por culpa de estas dos cartas me han gustado creído de los tiro grácil por dos es un uno dos vuela prisa me gusta por otro otro bicho más joder que pasa con el color rojo luego nos quejamos de que los mazos rojos son bicho prisa bicho prisa bicho prisa chispa 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 te gano y no dejan jugar y no hay más que mirar las estadísticas de juego y de win rate que tienen los mazos de ese estilo en magica nena pero bueno por dos uno dos prisa vuela está muy bien tiene volar pega uno menos pero tiene volar y siempre que lances un hechizo que no sea criatura algo bastante habitual en los mazos rojos que llevan un montón de hechizos que no son criatura gana más dos más cero hasta el final del turno y por si fuera poco además tiene tramar para jugarlo cuando te interese aprovechando el mana de un turno o lo que sea esta carta es muy buena porque estamos ante una criatura primero que ya el primer turno cuando lo juegues ya va a pegar de uno garantizado volando va a ser difícil de bloquear tiene prisa y luego el resto de turnos seguramente vas a jugar varios hechizos vas a jugar que si Kumano contra Kakazan que si vas a jugar un jugar con fuego a la cara del rival descarga de rayos la furia monstruosa se llama ¿no? la carta que da el instantáneo este por uno rojo da más tres más uno este turno y deja una ficha de papel en la criatura y tal esta carta es muy buena el creído de los Tirogracil y acabamos de ver tres criaturas seguidas jugables perfectamente en estándar las tres ocupan el mismo coste el coste dos donde ya hay bastante competencia si tengo que elegir una de las tres que acabamos de ver me quedo con el creído de los Tirogracil creo que es el mejor de los tres pero el coyote también está bastante bien descargillamiento explosivo por un mana rojo instantáneo habilidad de arrebato la carta cuesta un mana rojo y su coste es uno ¿vale? pero puedes pagar costes adicionales puedes pagar uno de... o sea cada uno de ellos una vez ¿de acuerdo? bueno, primer coste adicional pagar dos adicionales para que haga cuatro puntos de daño a la que te da objetivo o sea al final has pagado tres en total o pagar otros dos adicionales para destruir un artefacto objetivo una de las ventajas de las cartas de arrebato es que hacen dos por uno, tres por uno, lo que sea ¿vale? esta hace dos por uno, eso sí, te cuesta cinco de mana por cinco de mana destruye criaturas hasta tamaño mediano y destruye artefactos ¿de acuerdo? ¿qué es lo que pasa? que cuántas veces te vas a encontrar en esa situación y quieras pagar cinco de mana para estándar yo creo que es un poquito lenta cinco de mana e incluso tres de mana para cada una de estas dos cosas aunque le da versatilidad el poder matar criaturas medianas o destruir artefactos es una versatilidad que nadie estaba pidiendo y que seguramente pues quizás de banquillo ¿vale? de banquillo me dices bueno, de banquillo de esclareamiento explosivo se podría jugar en estándar se podría jugar pero es una carta claramente orientada para formato limitado donde esta versatilidad sí que es muy muy valiosa desenfundar rápido por un mana rojo instantáneo la criatura objetivo que controlas obtiene más uno, más uno y dañar primero hasta el final del turno las criaturas que controla el oponente objetivo pierden las habilidades de dañar primero y dañar dos veces hasta el final del turno cosa que va a ocurrir muy poquitas veces creo que es un pequeño truco de combate que en formato limitado quizás merezca la pena pero para construido pues no pasa el corte devolver la cortesía por dos rojos otra carta con arrebato veis que tiene el simbolito aquí el simbolito con el más arriba a la derecha quiere decir que el coste base es dos y que puedes pagar costes adicionales si no pagas esas costes adicionales la carta no haría nada creo que se puede jugar sin hacer nada creo que se puede jugar por dos rojos y ya está los costes adicionales siempre son voluntarios creo dice ah no no acabo de corregir una cosa nunca la vas a poder jugar por dos de mana la carta porque dice elige uno o más o sea te obligan a elegir uno de ellos es una cosa que no me había planteado en los colores previos y hoy como me he puesto a hablar de todo esto pues ya me he dado cuenta de que te obligan a elegir al menos uno de ellos la carta creo que tiene coste dos o sea efectos prácticos en la pila su coste sería dos y los costes adicionales pues son obligadores al menos uno de ellos bien primer coste adicional más uno copias un instantáneo conjuro habilidad activada o disparada objetivo y puedes elegir nuevos objetivos para la copia es decir puede copiar prácticamente cualquier cosa y eso es bastante poderoso de acuerdo no está nada mal segundo más uno cambia el objetivo del hechizo o la habilidad objetivo que tenga un solo objetivo o sea por tres de mana es o bien un fork que también vale para habilidades activadas o disparadas o bien por tres de mana cambia el objetivo de hechizos el rival te tira un anticriaturas a tu criatura pues solo cambias a una criatura suya por ejemplo cosas de ese estilo y pagando cuatro hace las dos cosas copias el hechizo del rival pues esta carta no es mala del todo la carta no es mala del todo el hecho de poder cambiar objetivos por ejemplo te tiran un quitacartas el rival tira un robacartas sobre sí mismo que tal muchos robacartas no hacen objetivo pero otros sí y creo que la carta es jugable copia hechizos por tres de mana es jugable y por cuatro es también muy interesante lo que hace esta carta es jugable yo creo que puede llegar a haber juego quizás más de banquillo contra estrategias específicas que hagan muchos objetivos y que te interese copiar o cambiar el objetivo de un hechizo instantáneo conjuro habilidad activada disparadas que también es muy versátil es que hace muchas cosas esta carta es buena esta carta va a haber juego va a haber juego de base no lo sé pero de banquillo contra estrategias concretas seguro que sí que va a haber juego y me parece bastante buena disparo abrasador por dos rojos conjuro cinco puntos de daño a la que trae objetivo obviamente es una carta orientada a formato limitado pero que en construido puede haber juegos sobre todo de banquillo el típico esto mata sealdreths si tú estás jugando monoreth y juegas contra sealdreths puedes querer meterte esto en el banquillo para poder matarlos fácilmente es un conjuro cuesta doble rojo lo cual lo limita un poquito a mazos monorrojos aunque bueno hoy en día con todas las tiras dobles y triples que hay no es problema pagar dos manas rojos la carta es jugable en estándar aunque esté orientada va limitado yo creo es una carta jugable en estándar de banquillo para matar criaturas grandes esto ya son criaturas grandes duelista pero de banquillo duelista certera por dos es un 1-3 que tiene alcance alcance quiere decir que puede bloquear voladoras es una especie de arquero lo que pasa es que bueno dispara cosas de acuerdo generalmente en magic todas las arañas tienen alcance y también todos los arqueros o gente que pueda disparar cosas es que perdóname pero en magic no suelen ver muchos disparos vale o sea si se dispara con algo en magic como es fantasía medieval supuestamente el juego o fantasía antigua normalmente los disparos se hacen con arcos o ballestas no sueles tener pistolas láser aquí ya sí vale o sea en magic ha cambiado mucho ha evolucionado y más en esta colección todavía pues hay armas armas de fuego esto dispara un láser y dices no es magia si fuese magia la dispararía con las manos no necesitaría un arma para por dispararlo es un disparo duelista certera bueno por 2-1-3 alcance puede bloquear voladoras por tanto es asesino por tanto es forajido por si lo queréis tener en cuenta también es humano son buenos tipos de criatura entonces y pagas uno lo giras y hace un punto de daño al oponente objetivo por tanto es una carta muy flojita orientada a formato limitado no va a ser jugable en estándar dúo de tunantes uy nunca pensé que fuese a ver en magic una la expresión tunante pero mira que gracioso por 3 es un 2-2 mercenario planta por tanto mercenario forajido acordaos recordadlo mejor dicho y cuando el dúo de tunantes entre al campo de batalla creas un soldadito bueno un mercenario perdón uno uno de estos que da más una más cero velocidad de conjuro a una criatura objetivo yo creo que no pasa el corte para estándar aunque diréis bueno para un mazo sacrifice al fin y al cabo es un 2-1 es un 2-1 no está mal del todo y además es mercenario para el mazo de forajidos y te pone otro forajido quizás para un mazo de forajidos lo que pasa es que por 3 solamente es un 2-2 el token que pone pues es un poco meh quizás sea una carta más orientada a formato limitado que podría llegar a haber juego en algún mazo de forajidos que no tiene otra opción mejor que esto o en un mazo sacrifice que no tiene otra opción mejor que esto lo que me cuesta creer es que los mazos de forajidos o los mazos de sacrificios no tengan mejores opciones que estas en el coste 3 eso es lo que yo creo que no va a ocurrir así que seguramente nunca la debemos jugar en estándar y si en formato limitado como una buena carta para limitado todos los 2x1 en limitado son buenos y estos son 2x1 tal cual en medio del fuego cruzado por dos rojos instantáneo que también tiene arrebato puedes pagar uno más para que en medio del fuego cruzado haga dos puntos de daño a una criatura que sea forajida o sea has pagado 3 de maná para hacer dos daños a un forajido nada más encima súper limitado o puedes pagar uno más para que haga dos puntos de daño a cada criatura forajida cuidado que lo he leído mal aún así bueno has pagado 3 pero solo a forajidos y puedes pagar otro más también para hacer dos puntos de daño a cada criatura que no sea forajida o sea que puedes pagar 4 para hacer dos puntos de daño a todas las criaturas es mucho maná o puedes pagar 3 para hacer dos de daño a todas las criaturas que no sean forajidas o a las que sí lo sean es un poco limitada creo que hay removals masivos o formas de hacer daño en masa más contundentes que hacer dos daños y esta al fin y al cabo cuesta 3 como mínimo y 4 si quieres hacerlo todo y asegurarte de que matas todo bueno matas todo si solamente haces dos daños creo que no es una carta para estándar creo que es una carta más para formato limitado donde sí que es buena pero cificación por 3 encantamiento al comienzo del combate en tu turno eliges una de las dos opciones vale es un encantamiento que está en mesa y cada turno al comienzo del combate eliges dar más 2 más 0 a una criatura objetivo que controles o que una criatura objetivo que controles gane amenaza y prisa hasta el final del turno no es una buena carta es una carta quizás para formato limitado como mucho pensad que quizás se podría interpretar como que es un equipo que se equipa gratis o algo por el estilo vale es un poquito raruna la carta bastante para construidos muy mala vale o sea pagar 3 para dar más 2 más 0 aunque sea todos los turnos es muy flojete o dar amenaza y prisa quizás la prisa sea lo más interesante pero igual es una carta orientada diseñada para formato limitado donde por ejemplo si yo me abro mañana si bueno cuando yo vaya a las presentaciones de la colección me dan mis 6 sobres y me trae una ferocificación seguramente no la metería en el mazo porque es un poco es perder un turno en una carta que lo que aporta es relativamente pequeño y luego si a cada turno lo va a seguir aportando quizás sí merece la pena quizás sí merece la pena quizás sí que sea suficientemente buena para jugarla en limitado el hecho de dar prisa y amenaza a tus criaturas que vayan entrando en juego que vayas jugando cada turno está bastante guay o más 2 más 0 a 1 que te interese porque vuela o porque es imbloqueable o porque tengas alguna sinergia quizás para limitado pero ya está no obviamente para construido no furia de los forajidos por 3 instantáneos las criaturas que controlas obtienen más 2 más 0 hasta el final del turno si además controlas un forajido exiles la primera carta del mazo y hasta tu próximo turno hasta el final de tu próximo turno la vas a poder jugar o sea es un buen dopador aunque nunca se han jugado este tipo de dopadores lo ha habido muchas veces lo de por 3 de mana más 2 más 0 a todas tus criaturas lo hemos visto mil veces y nunca se han jugado en estándar en limitado alguna vez se juegan en mazos súper agresivos pero el hecho de que te permita jugar una carta de tu mazo del top del mazo hasta el final de tu siguiente turno es un pequeño extra que creo que aún así no va a ser suficiente para que sea jugable en estándar requiere tener un forajido creo que en limitado sí en limitado sí que es bastante buena el hecho de que te dé una carta extra no pierdes carta al jugarla así que en limitado sí que verá juego pero yo creo que para estándar no es suficiente glotón irascible por 3 es un 3-2 estos bichos son glotones siempre de tipo de criatura glotón y se llaman glotón no sé qué glotón no sé cuántos no es el primero que aparece en Magic tipo de criatura no sé por qué no le han puesto un tipo a esta criatura porque parece pues algún tipo de mustélito como pueda ser por ejemplo podríamos poner un tipo de mangosta o algo por el estilo quizás un meloncillo o una criatura de este estilo un animal de ese estilo podría ser perfectamente pero bueno nunca han puesto el tipo de criatura exacto han dicho glotón y ya está no sé yo si eso se puede llamar tipo de criatura bueno por 3 es un 3-2 cuando entra en juego exigas la primera carta de tu biblioteca hasta el final del turno puedes jugar esa carta pero solamente hasta el final de este turno y lo puedes tramar por 3 es una carta a ver tramarlo por 3 para jugarlo más adelante simplemente es una criatura 3-2 o jugarlo directamente este turno como 3-2 posiblemente no te permita jugar la carta del top salvo que sea tierra y no hayas jugado tierra o algún hechizo muy barato carta diseñada para formato limitado en construido quieres cosas más claras más contundentes más directas y vuelvo a poner el ejemplo ¿se jugaría esto en una monoroja agresiva en comparación con un godric? pues no pues ya está carta que es claramente diseñada para formato limitado gran asalto al tren por un manarrojo es un instantáneo que tiene arrebato entonces tienes diferentes costes adicionales puedes pagarlos todos puedes pagar uno puedes pagar dos no puedes pagar el mismo varias veces bueno por tres más enderezas todas las criaturas que controlas y si es tu fase de combate hay una fase de combate adicional es decir cuidadito con esto tú puedes enderezar tus criaturas cuando tú quieras pero si quieres ganar la fase de combate adicional tienes que lanzar este hechizo durante tu fase de combate no está mal por cuatro ganas una fase de combate adicional podríamos decir siempre y cuando lo lances durante tu fase de combate tu fase de combate puede ser en el paso de bloqueadores es decir viendo si el rival bloquea o no bloquea si no bloquea pues tiras el gran asalto al tren y dices pues tengo otra fase de combate ya verás tú que haces vale pagando dos más las criaturas que controlas tienen más uno más cero y dañar primero hasta el final del turno precisamente creo que es un buen truco de combate o si te han bloqueado puedes decir pues mira más uno más cero y dañar primero y además tengo una fase de combate adicional puedo atacar otra vez las enderezas y la otra vez y pagando un mana rojo adicional eliges un oponente objetivo siempre que una criatura que controlas haga daño de combate de ese jugador ese turno creas una ficha de tesoro tirada quizás la menos útil de las tres habilidades la última de los tres costes adicionales imaginemos que pagamos lo importante que sería uno y tres cuatro y dos seis que pagamos seis de mana a velocidad instantánea enderezaríamos todas nuestras capturas ganarían más uno más cero y dañar primero y luego tendríamos una fase de combate adicional si lo hemos jugado durante la fase de combate esta carta es suficientemente buena para ser jugada en estándard en construido que mazo rojo la jugaría una monored agro una monored agro quería esto querría esto no, no merece la pena no merece la pena porque siempre dependes de lo que haga el rival si te mata a tus criaturas después de que juegues esto la has liado porque no hacen nada básicamente entonces siempre estás un poco expuesto a depender de las criaturas que tengas en mesa y nunca sabes cuántas vas a tener porque el rival te tira un aire a ellos y andas con pocas criaturas en mesa o por lo que sea creo que no es una carta suficientemente buena para ser jugable en construido a pesar de que a pesar de que pueda parecer versátil no me parece que sea especialmente útil o especialmente versátil o mejor que meterte simplemente una descarga de rayos y hacer tres daños a la cara del rival directamente que es algo seguro lo que quiero decir es que en Magic lo inseguro no es bueno lo que es bueno es lo seguro y esa carta no es nada segura puede que salga mal puede que no tengas criaturas puede que no tengas una forma de sacarle valor y es bastante cara para sacarle el partido al menos a dos de los tres cortes adicionales que tiene invocador escama tormenta por tres es un 3-3 que siempre que ataque creas un dinosaurio 3-1 si controlas una criatura con fuerza de 4 o más a ver por tres es un 3-3 en el momento que tengas criaturas de fuerza 4 o más al atacar ya pones otro 3-1 la carta es interesante es buena pero creo que es un poquito circunstancial depende demasiado depende demasiado de esa criatura de fuerza 4 si él tuviese fuerza 4 os diría esta carta es buena es jugable se jugaría incluso en estándar pero con ese fallo pues no es brujo por cierto por tanto es un forajido cosa que sí que hay que tener en cuenta quizás en un mazo de forajidos se encuentre una sinergia para que esto pegue 4 o para hacer que otras que tres peguen 4 y que sí que pongas adicional ese 3-1 al atacar o que tenga prisa el invocador de escama tormenta acabamos de ver formas de dar prisa yo creo que es una carta que el limitado es muy buena pero yo creo que no pasa el corte de estándar la callo temerario por un mana rojo es un 1-2 daña primero prisa madre mía esta colección el color rojo es brutal o sea el color rojo tiene una cantidad de criaturas potentes otro bicho con prisa por uno es un 1-2 y encima tiene dañar primero pagando 3 lo sacrificas robas una carta y creas una ficha de tesoro o sea que además tiene el extra de que si te lo van a matar o lo quieres sacrificar puedes ciclarlo robar carta y poner una ficha de tesoro no has perdido carta y además generas un mana adicional con esa ficha de tesoro esta carta es jugable ¿cómo andamos de costes 1? los costes 1 quizás ahora mismo están bien en estándar quiero decir para la monorred pienso en una monorred pero el año que viene ya no cuando llegue septiembre las 4 colecciones más antiguas de estándar dejarán de ser legales en estándar y saldrán algunas cartas del formato y la monorred perderá algunas cartas buenas que están siendo muy jugadas actualmente así que este la calle o temerario a día de hoy yo creo que no va a haber juego pero guardadlo anotadlo ahí para el futuro porque además ojito es pirata por tanto es mercenario ojo o sea mercenario perdón forajido lo voy a decir mal siempre es pirata por tanto es forajido ojito al mazo de los forajidos que podría tener hueco ahí y además es trasgo tiene dos tipos de criatura actualmente muy buenos ah oye ojo y por cierto hace una semana o 10 días o así os traje un mazo de piratas al canal que no iba nada mal o sea 1-2 daño a primero prisa y que además te puede servir para sacrificar y poner una ficha de tesoro es una carta que es jugable y acabará viendo juego tarde o temprano tranquilos ya lo veréis seguro en estándar acabará viendo juego y es común la harto ruina de magos por 2 es un 1-4 que siempre que un jugador tú o el rival lancéis un hechizo que no sea de criatura hace una cantidad de daño a ese jugador igual a la cantidad de hechizos que no sean criatura que lanzó este turno esta carta es demasiado buena ¿no? o sea, es decir si yo lanzo hechizos que no son criatura por ejemplo el primer hechizo segundo hechizo haría un daño con el primero haría dos daños con el segundo ah, no, espérate siempre que un jugador o sea, es decir te hace el daño a ti hace una cantidad de daño a ese jugador igual a la cantidad de hechizos que no sean criatura que lanzas este turno vale, cuidado no, no, no no es tan buena si el rival juega hechizos que no son criatura le va a hacer daño a él si yo juego hechizos que no son criatura le va a hacer daño a mí pensaba que siempre hacías daño a quien tú quisieras al rival entonces no la carta no es tan buena ojo que por dos de maná la verdad es que es bastante grande uno cuatro es una estadística bastante grande pero no es precisamente lo que buscaría el color rojo lo que busca es que pegue más de lo que aguanta y además no puedes controlar fácilmente cuánto daño va a comer el rival un daño dos como mucho es una criatura bastante bastante mediocre yo creo para buscar hacer mucho daño al rival no va a ocurrir básicamente así que creo que es una carta más bien orientada al formato limitado donde bueno tampoco destaca demasiado aguanta mucho pero como ataca poco sí pues lo puedes usar un poquito como muro y quizás quizás te puedes salir el tiro por la curata porque te acabas haciendo daños tú mismo y eso puede que te salga mal carta que no es buena en construido tampoco es especialmente buena para formato limitado llevar de paseo por tres conjuro tiene la habilidad de destello mientras hayas cometido un crimen en este turno es la primera vez que nos aparece la palabra clave crimen en el día de hoy la hemos visto en otros vídeos previos crimen es hacer objetivo al rival de alguna manera sus cosas en general permanentes mazo biblioteca cementerio el mismo lo que sea cometer un crimen es relativamente fácil por tanto y cometer un crimen lo puedes cometer con un hechizo o con una habilidad bueno pues ganas el control de la criatura objetivo hasta el final del turno enderezas esa criatura y gana prisa hasta el final del turno típico roba a criaturas por coste 3 en este caso se puede llegar a jugar a velocidad instantánea cosa relativamente poco aprovechable carta que normalmente no ve juego en construido sí que si nos vamos a 10 o 15 años atrás en mazo sacrifice se jugaba esto este tipo de cartas te robo la criatura y la sacrifico eso yo creo que a día de hoy ya no funciona bueno no es que yo lo crea es que no hay más que mirar los últimos 3, 4, 5 años que siempre en estándar siempre hay una carta como llevar de paseo de coste 3 le robas una criatura al rival y no se juegan en estándar una carta que es bastante mejor en formato limitado que en formato construido y ojito que en formato limitado tampoco si no tienes un combo un truco una sinergia o algo con ello tampoco le vas a sacar mucho valor magda maestra acaparadora por 2 es un 2-2 berserk el enano criatura legendaria ojito que vuelve magda siempre que cometas un crimen como hemos visto es muy fácil cometer crímenes en magic creas una ficha de tesoro girada es decir estos artefactos permanentes esto es muy bueno y además esta habilidad solo se dispara una vez por turno vale puedes hacer objetivo en tu turno y en el turno del rival por tanto 2 veces en cada turno hasta que te llegue tu siguiente turno lo que he llamado en otros vídeos días previos lo he llamado rondas por cada ronda una ronda me he inventado el concepto vale pero una ronda es tu turno y el turno del rival eso es una ronda completa por cada ronda puedes poner 2 fichas de tesoro entonces si el turno que juegas a magda haces objetivo en el turno del rival vuelves a hacer objetivo y en tu siguiente turno el siguiente turno al haber jugado a magda haces objetivo otra vez tendrías 3 fichas de tesoro las fichas de tesoro tú normalmente las querrías para sacar maná para rampearte y jugar hechizos más grandes pero puedes sacrificar 3 tesoros y crear un token 4-4 de dragón volar prisa además puedes sacrificar tesoros que tuvieses de otra manera no tienen por qué ser los tesoros que ha puesto magda esta abría solamente la puedes activar la velocidad de conjuro así que no puedes hacer muchos trucos con ella ni liarla mucho como de buena es esta magda es bastante difícil de valorar creo que es buena creo que es buena por la posibilidad de rampearte tú eliges tú eliges te quieres rampear te rampea quieres poner un dragón 4-4 te lo va a poner casi seguro ¿no? a poco que tu mazo tenga alguna otra forma de poner fichas de tesoro sería ideal que tuvieses más formas de poner fichas de tesoro entonces para un mazo de fichas de tesoro magda es cremita creo que la carta es bastante jugable y podría llegar a ver juego en algún tipo de mazo con rojo carta bastante buena me las pagarás por X y rojo con juro hace X puntos de daño a la criatura objetivo y creas una cantidad de fichas de tesoro giradas igual a la cantidad de daño sobrante hecho a esa criatura de esta manera lógicamente esta carta no es para formato construido de hecho me sorprende que sea rara esta carta porque no lo es o sea es decir el efecto es muy pobre el efecto es de común o de poco común poco común venga va común tampoco porque además de hacer daño pones fichas de tesoro si sobra daño entonces es una carta que es infrecuente es poco común debería serlo ¿por qué la han puesto rara? yo que sé pues porque cuando se hace cuando se diseña un juego de cartas a veces las cosas no encajan a la perfección y dices es que no me cabe como infrecuente es que ya hay demasiadas infrecuentes y nos faltan raras pues métela como rara y ya está puede ser por eso pero la carta no me parece suficientemente jugable para construido no lo es porque en construido para hacer 3, 4, 5 daños estás pagando unas cantidades de maná absurdamente altas 4, 5, 6 de maná para hacer esas cantidades de daño hay formas más eficientes más sencillas más baratas de matar criaturas del rival sí que tiene el extra de las fichas de tesoro pero las pone giradas tampoco las vas a aprovechar en ese mismo turno son para otros turnos posteriores y además tienes que hacer daño sobrante para poner en limitado es muy buena quizás el hecho de no haber sido infrecuente es para que no rompa el formato limitado porque sería darle al color rojo una carta poderosísima y saldría muy a menudo en el color rojo en limitado una infrecuente carta que creo que es bastante buena como os estoy comentando y que para limitado y que no pasa el corte para estándar para estándar no es jugable en estándar es demasiado cara para lo que hace piromantes del rodeo por 4 es un 3-4 siempre que lances tu primer hechizo cada turno agregas dos manás rojos wow es muy bestia o sea es una criatura que da dos manás pero pensad lo siguiente si fuese por 4-1-3-4 en el color rojo que lo giras y da dos manás ¿se jugaría? respuesta fácil no no se jugaría ¿por qué? porque el rojo precisamente no es el color de la aceleración porque es un acelerador que llega tarde dado que lo has jugado en el cuarto turno hasta el quinto turno no aceleraría y porque si quieres acelerar hay formas mejores de acelerar tu base de maná así que como solamente lanza solamente da maná rojo cuando lances tu primer hechizo de cada turno pues eso sí que es cierto da maná en tu turno y en el turno del rival pero no es tan aprovechable porque solamente va a ser si lanzas hechizo si no lanzas hechizo no tienes ese maná extra entonces imagina yo tengo 6 de maná pero quiero lanzar un hechizo de coste 8 ¿lo puedo lanzar? no los piramantes no dan maná solamente dan maná si juegas un hechizo previo así que por tanto la carta es malucha no es buena el limitado el limitado es una bomba el limitado es muy buena para ser común porque el limitado por 4-1-3-4 está bien de relleno pero cada turno vas a jugar un hechizo incluso en tu turno y en el turno del rival y ese maná extra te va a permitir jugar más de un hechizo por turno con las consiguientes sinergias que eso pueda generar vale carta diseñada para formato limitado no es jugable en estándar pulverizador de puños de hierro por 5 es un 4-5 alcance por tanto puede bloquear voladoras hay muchos gigantes que tienen alcance generalmente porque cogen piedras y las lanzan al aire o cosas del estilo o porque son muy altos y alguno tiene alcance por ese motivo son gigantes bueno guerrero gigante alcance por 5 es un 4-5 que siempre que lances tu segundo hechizo cada turno ya sea tu turno o el turno del rival hace 2 puntos de daño al oponente nada más al oponente y adivinas 1 carta que en estándar es malísima porque no hace daño a cualquier objetivo solo hace 2 daños y encima solo al oponente es cierto que adivinas 1 es cierto que tiene alcance pero has pagado 5 de mana por una criatura 4-5 que apenas va a tener impacto en la partida es una carta claramente diseñada para formato limitado donde es bastante buena el rojo también viene muy fuerte para limitado por cierto rodeo de azufre por 2 encantamientos siempre que lances tu segundo hechizo cada turno creas un token 1-1 de estos de mercenario que lo giras y damas una master a una criatura a velocidad de conjuro y lo puedes tramar por 3 no sé por qué querrías tramar el rodeo de azufre ah bueno sí para lo tramas y en el siguiente turno por ejemplo o en el turno que tú quieras más adelante lo juegas gratis y luego juegas el segundo hechizo de modo que ya pones ese token 1-1 la carta no es no es buena ni en construido y casi si me apuráis casi ni en limitado porque en limitado es donde es más difícil jugar dos hechizos por turno y en construido donde sí que es más fácil jugar dos hechizos por turno por qué querrías jugar una carta tan floja que en el mejor de los casos va a poner un token 1-1 cada turno es flojilla tanto para construido como para limitado bueno aquí tenemos la salvatronadora una especie de ballesta multishot o algo así instantáneo la salvatronadora hace X puntos de daño a la que tu objetivo donde X es 2 al menos hace 2 por 2 hace 2 a lo que es instantáneo más la cantidad de otros hechizos que lanzaste este turno pero como solo hace daño a criatura su efectividad es muy limitada si dijese a cualquier objetivo os diría ojo cualquier objetivo vale pues hechizo hechizo salvatronadora de de 4 sería por 2 de maná ahí ya si sería jugable pero al ser solamente a criatura pues para eso hay otros hechizos si quieres hacer daño solo a criatura hay otros hechizos mejores que la salvatronadora es una carta diseñada para formato limitado no para estándar no para construido saquedora de minas por 3 es un 3-2 que arrolla cuando entra en juego si controlas otro forajido el mismo es forajido es una forajida una forajida bribona bribón humano si controlas otro forajido creas una ficha de tesoro carta para formato limitado claramente porque por 3 es un 3-2 arrolla carta súper mediocre sin un efecto importante en la partida sin prisa sin esas cosas que además pide el color rojo habitualmente para el mazo de diréis si para el mazo de forajidos tampoco porque seguro que hay forajidos mejores que este puede crear una ficha de tesoro ya ves tú que cosa también puede no crearla terror de las cimas he visto que reeditaban esta carta esta carta era de icoria si no recuerdo mal terror de las cimas ya no recuerdo si terror de las cimas era de icoria me suena que era de icoria lo voy a comprobar es decir estuvo en estándar hace muy poco hace 2 o 3 años estuvo en estándar y fue una carta que se jugó muchísimo muy muy buena ah pues no el terror de las cimas era de m21 no sé por qué he dicho que era de icoria quería yo recordar que era de icoria pero estaba equivocado m21 o sea salió en el 2021 bueno salió realmente en el 2020 y fue legal hasta el 2021 que es como funcionaban las colecciones básicas con m19 20 21 o lo que sea dejaron de hacer colecciones básicas las colecciones básicas no voy a poner aquí a explicar lo de las colecciones básicas pero ya no existen vamos y han existido como el guardiana a veces sí y a veces no bueno el caso es que el terror de las cimas se jugó mucho por 5 son 5 4 vuela y ahí la gracia la gracia empieza aquí a tus oponentes les cuesta 3 vidas adicionales lanzar hechizos que hagan objetivo al terror de las cimas es decir pueden hacerle objetivo para matarlo o para subirlo a la mano o para lo que sea pero con hechizos pero les va a costar 3 vidas hacerle objetivo así que ya de por sí ya están pillando daño pero lo más importante viene después siempre que otra criatura entre al campo de batalla bajo tu control hace una cantidad de daño igual a fuerza de esa criatura a cualquier objetivo es crucial la diferencia entre solo a un objetivo concreto como en este caso criaturas y eso a cualquier objetivo que te permite libertad total y sabes pues tampoco parece tan bueno sí que lo es porque generalmente se juega en mazos que tienen de alguna manera la posibilidad de meter varias criaturas de golpe en mesa o cosas del estilo y matar un golpe o sea es decir si metes por ejemplo dos terrores de las cimas de golpe en juego y hay formas o sea hay mil formas de reanimar criaturas o de ponerlas de la mano mil cosas que se nos pueden ocurrir ¿vale? entonces puedes hacer mucho daño en un mismo turno y ganar la partida prácticamente en ese mismo turno o sea es una buena criatura por sí misma pero entra muy bien en mazos de combo o de sinergias reanimator con cartas poderosas de poner muchas cosas en juego o lo que sea el trore de las cimas y además es a cualquier objetivo es decir puedes matar criaturas del rival puedes matar al rival puedes hacer daño a planeswalkers batallas a lo que sea una carta muy muy buena que había mucho juego en su momento y que pues tened por seguro que volverá a ser bastante jugada estaba mirando el precio que tiene esta carta en cart market y me está sorprendiendo lo cara que está es que es una mítica que fue muy buena pero lo que me ha sorprendido es que aún siendo una carta que ya no está en estándard ha mantenido bastante bien su precio desde que no está legal en estándard o sea me sorprende bastante eso pero bueno una carta que es muy buena y ya está que le vamos a hacer y es mítica terror dorso aguijón por 4 es ¿qué? ¿vale? ¿qué? por 4 es un 7-7 vuela arroya por tanto todo lo que viene a continuación tiene que ser pegas o sea si encima tuviese ventajas tiene menos uno menos uno por cada carta en tu mano ¿vale? en un mazo rojo no es precisamente el mayor de los problemas es fácil que te vacíes la mano incluso en el cuarto turno y hagas montaña terror dorso aguijón toma 7-7 vuela arroya y se trama por 3 esta carta es muy buena ¿no? es que es demasiado 7-7 vuela arroya la única pega es vaciarte la mano pero es fácil vaciarte la mano y que si tienes una o dos cartas en mano que es un 6-6 un 5-5 vuela arroya por 4 pero bueno ¿qué está pasando con el power creep de las cartas en mágico? o sea ríete tú del youth and jean o sea el youth and jean parecía buenísimo en los 90 luego ya no pareció tan bueno pero cuando pasaron los 2000 y ha ido decayendo pero es que esto ya por 4-7-7 vuela arroya ¿hasta dónde vamos a llegar? por 1-20-20 vuela arroya ¿dónde vamos a llegar ya en mágico? es buena esta carta y ahora diréis si alguien pone debajo del vídeo en los comentarios que esta carta no va a haber juego creo que sería el punto el momento en el que podríamos empezar a decir que mágico tiene un problema si por 4 demanda un 7-7 vuela arroya y diréis no pero es que no es 7-7 es que va a tener menos 1 es que es un mazo rojo el mazo rojo se va hacia la mano es que es de lo que va el rojo normalmente y además si llevas esta criatura más razón todavía para vaciarte la mano y además por si fuera poco se puede tramar por 3 para jugarlo gratis más adelante y tener más fácil el vaciarte la mano porque te sobra el mana para jugar otras cosas dragón o sea tipo de criatura dragón muy sinérgico es una tribu muy sinérgica de la de los dragones y además escorpión escorpión no es un dragón escorpión que a mí me ha hecho gracia carta como digo tremendamente poderosa sorprende ya las estadísticas a las que estamos llegando por una cantidad de mana tan bajo y además tiene tramar por si fuera poco si esta carta no ve juego magic tiene un problema y sabéis que pasa que en el fondo de mi corazón algo me dice que los mazos rojos agresivos quizás no jueguen el troll dorso guijón porque no suelen llegar al coste 4 tienen que darse en el coste 1 2 y 3 porque no siempre sabes si vas a cuánto daño vas a hacer de acuerdo cuántas cartas vas a tener en mano y si esto es peligrosa es que en serio se me está se me están cogiendo el corazón de pensar que lo mismo esta carta no se juega en estándar si hemos llegado al punto en el que por 4 un 7-7 vuela roya no se juega en estándar como digo magic tiene un problema tiene un problema de diseño y de power clip de las cartas voy a decir que creo que si se va a jugar es demasiada estadística como para que no vea juego en ningún mazo y además con varias cosas positivas a su favor es dragón tiene tramar tiene arrollar que también es bastante interesante además del volar ver a juego algo de juego tiene que ver por narices porque si esto no ve juego me bajo de la burra tiradora está larga por 3 es un 3-3 alcance puede bloquear voladoras hemos visto varias criaturas que tienen disparos o ballestas o arcos y tienen alcance normalmente es una cosa que se suele cumplir bribón por tanto es es forajido ha echado un ojo siempre a eso tenedlo en cuenta cuando se trame esta carta hace dos puntos de daño a cualquier objetivo es jugable para estándar y es un 3-3 por 3 o sea tú lo puedes jugar por 3 como un 3-3 directamente con alcance por 3 un 3-3 con alcance ni fun ni fa no significa nada no es una carta buena para estándar ya no llega lo que estaba diciendo del power creep hace 25 años pues sí por 3 un 3-3 alcance se habría jugado en estándar en el color rojo pero es que esta carta hace más por 4 de maná a velocidad de conjuro hace dos daños a cualquier objetivo creo que esta carta es jugable creo que es jugable en estándar dos daños para matar una criatura pequeña para hacer dos daños al rival es decir si quieres la puedes jugar por 3 como un 3-3 o si quieres te puedes esperar y ya más adelante pues la puedes tramar y luego jugarla también como 3-3 alcance creo que es una carta con una pequeña mínima posibilidad de ser jugable en estándar en construido no es que sea la bomba no es que sea buenísima hay alguna carta similar en estándar que no se está jugando que hace daño y que luego la puedes rejugar o lo que sea y no se está jugando y esta es similar entonces es posible que no se juegue obviamente en limitado es una bomba es muy buena carta una bomba tampoco pero es muy buena carta para limitado parece que está diseñada para limitado más que para estándar por eso le voy a dar un 1% de probabilidad de ser jugado voy a subir al 5 5% de probabilidad de ser jugado en estándar es decir una probabilidad muy pequeña remota pero no imposible tiro con efecto por 5 instantáneo hace 6 puntos de daño a la criatura objetivo y 2 hasta una otra ficha de criatura objetivo carísimo 5 de mana aunque sea instantáneo aunque haga 6 daños a una y 2 a otra en estándar en construido no vamos a por anticriaturas de costes tan altos así que no es jugable en estándar y además es posible que el rival no tenga fichas ni siquiera aproveches la segunda parte es una carta diseñada para formato limitado uy última carta del color rojo vendedora perspicaz por 2 es un 2-2 que cuando entra en juego puedes descartar una carta y si lo haces roba carta es interesante es una buena habilidad la de descartar robar solamente robas si descartas es decir lo que os decía antes de que el mazo rojo se vacía la mano si lo haces a mano vacía no robas carta porque no has descartado lo dice claramente no es suficientemente buena para estándar a pesar de ser humano os he traído un mazo boros de humanos recientemente al canal a pesar de ser bribón y por tanto forajido yo creo que es una carta para formato limitado dudo que algún mazo la quiera jugar como para sinergias de cementerio o lo que sea o para sinergias de robar cartas o lo que sea creo que hay formas mejores de robar cartas mejores formas de sacar sinergias de cementerio mejores humanos y mejores forajidos como para que esta carta llegue a ver juego y en limitado tampoco nos volvamos locos en limitado es una carta de relleno está bien descartas robas descartas esa tierra que te sobra o esa criatura de coste 7 que no vas a jugar hasta muy adelante por tanto es preferible descartarla y robar otra cosa más barata haré un vídeo ya sobre limitado con toda la colección para explicar esos tipos de detalles trucos etc y bueno aquí acaba el color rojo 54 minutos voy superándome estoy muy contento eso sí me estoy saltando el disclaimer inicial de pedir disculpas si leo mal una carta avisar que no conozco la colección que la estoy leyendo por primera vez aquí con vosotros que intento ser lo estoy diciendo el disclaimer al final bueno ya sabéis como lo digo siempre en casi todos los vídeos pero es que esta colección está siendo larguísima y lo estoy evitando me ha gustado muchísimo el color rojo casi al nivel del color blanco para construido para limitado me ha parecido tan bueno como el color azul o el color negro creo que el color rojo viene muy fuerte y preparaos porque va a haber mono red para mucho tiempo así que nada más espero que el vídeo os haya gustado mañana nos vemos con el color verde hasta luego chau ¡Gracias!